Otra dimisión de alto nivel en la izquierda descabeza a un espacio electoral que ya de por sí tiene tendencia a la autodestrucción y la guerra interna. Hace un año de la creación de Sumar y el debate es ya si es una marca agotada. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un tema al día, la dimisión de Yolanda Díaz y el futuro de Sumar. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es barra promopodimo. He decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar. Es la gran noticia en España después de las elecciones europeas. Yolanda Díaz abandona el liderazgo de Sumar, un movimiento fundado por ella misma para acoger a todos los partidos corrientes y líderes que, como ella misma, han ido rompiendo relaciones con Podemos o fueron fulminados de Podemos. Todo empieza aquí, hace solo 3 años. He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión de dejar mi puesto en el gobierno cuando comience la campaña electoral. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Pablo Iglesias señaló a Yolanda Díaz como futuro electoral de Podemos sin avisarla antes y sin cederle el control del partido. Ahí es cuando ella dice, ah sí, pues lo voy a hacer a mi manera. Y su manera se llamó Sumar. Aglutinó a Pollos, más Madrid, Compromís, los comuns de Ada Colau, Equo, que Podemos había ido perdiendo. Hoy empieza todo. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España. Pero aquel día de abril que empezaba todo, todo lo que ahora parece acabarse un año después, era evidente ya una tensión soterrada por la reacción de Podemos a su falta de protagonismo. Hasta que en junio, con el adelanto electoral, empezó la guerra abierta. Desde el equipo negociador de Yolanda Díaz se nos ha trasladado que la presencia de Irene Montero en el equipo que concurra a las próximas elecciones generales es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad. El veto a Irene Montero fue la respuesta de Yolanda Díaz a un dilema. ¿Qué será mejor? ¿Aceptar las condiciones de Podemos y meter a Irene Montero en las listas y en el gobierno, sabiendo que quizá su popularidad ya no es tan importante y que perderé el control del proyecto? ¿O será mejor volar por mi cuenta a construir un pospodemos libre de cargas y líos internos con algunas de las primeras figuras y corrientes de aquel espacio, sabiendo que Podemos competirá conmigo desde fuera? No somos de nadie. Las mujeres no somos de nadie. Y yo, mujer, tampoco soy de nadie. Somos sumar una fuerza feminista. No soy de nadie. Yolanda Díaz eligió lo segundo. Eligió librarse de Podemos y con eso estaba plantando la semilla de dos cosas. Una oposición permanente desde la izquierda a sus posiciones de gobierno y una candidatura de Irene Montero a las elecciones europeas. Los resultados electorales de Podemos por su cuenta fueron muy malos en las elecciones gallegas, en las vascas y en las catalanas ni se presentaron. Pero los resultados de sumar, aunque fueran algo mejores, también fueron malos, algo muy preocupante para un partido en pleno lanzamiento. Y aumenta la tensión. Llega la hora de las elecciones europeas, sumar hace como que aspira a asustar al PSOE, pero en realidad todos miran por el retrovisor a Podemos. Montar una confluencia de varios partidos cuando la sensación es que hay muy pocos escaños a repartir es complicado. Izquierda Unida y Más Madrid empiezan a quejarse de trato injusto. En sumar hacía falta un golpe de efecto, pero la candidata elegida es Estrella Galán. No la conoce nadie. La campaña transcurre sin brillo mientras Irene Montero demuestra su peso y aprovecha su grado de conocimiento. Los resultados de Podemos, sin embargo, no mejoran las previsiones. Dos escaños. Los resultados de sumar son mejores. Tres escaños. Pero haber ganado la batalla de las cuentas pendientes no es suficiente. La sensación en la izquierda es de fracaso. Y Yolanda Díaz considera, que todo puede empezar a arreglarse con otra dimisión. Alberto Ortiz, compañero, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Ortiz es el periodista del Diario.es que ha seguido todos estos movimientos durante los últimos meses. Alberto, lo primero que te quiero preguntar es ¿en qué momento Yolanda Díaz toma la decisión de dimitir? Bueno, el momento exacto es sobre la madrugada del domingo al lunes, en torno a las tres, cuatro de la mañana, cuando ella toma esa decisión definitivamente y se la comunica a su núcleo más cercano. Y ya al día siguiente, en la reunión de la ejecutiva, sumar partido, se la comunica al resto de dirigentes. Verá que hubo un cierto debate en esa ejecutiva en el que los dirigentes estuvieron exponiendo sus diferentes opiniones sobre esa decisión, pero la decisión ya estaba tomada, cuando ya lo llevó a ese órgano. Es verdad, sin embargo, que durante los últimos meses ella ya había sopesado que igual su papel dentro de su mar estaba desgastado, estaba agotado y ella en algunos momentos había sopesado la decisión y es en estos últimos días cuando la madura y cuando la toma definitivamente. Es decir, ya antes de los resultados electorales, antes del domingo, la situación era tan tensa que Yolanda Díaz se planteaba no seguir. Claro, el camino hasta el resultado de las elecciones europeas es un camino muy complicado. El punto de partida ya era muy complicado, pero las decisiones que Yolanda Díaz y su núcleo duro han ido tomando, también los agentes externos, los resultados electorales, la decisión de Podemos de abandonar el grupo parlamentario, de romper esa unidad precaria que se formó el 23 de julio. La decisión de juntar al principio una quincena de partidos, una misma coalición electoral, luego de querer hacer un frente amplio en el que se conciliasen los intereses de organizaciones estatales con los de organizaciones de corte muy territorial. Todo eso, además, unido a decisiones que se han tomado sin consenso de esos partidos. La decisión de nombrar en primer lugar a la portavoz parlamentaria, luego a las candidatas de las diferentes elecciones. Todo eso que se ha hecho sin un debate realmente democrático y que ha complicado la convivencia de sumar con los partidos y con los dirigentes de esos partidos. Alberto, decíamos al principio que con el veto a Irene Montero se sembraba la semilla de su candidatura a las elecciones europeas. Aunque en realidad nada nos garantiza que Podemos no la hubiera presentado por su cuenta igualmente. Pero bueno, quizá la oposición de Podemos, la presencia de Irene Montero como rival, ha podido disuadir a mejores candidatas para sumar. Es llamativo que se haya tirado de una independiente desconocida antes de otros patrimonios de sumar, como en principio son Ada Colau o Mónica Oltra. Bueno, por un lado está que si tú le ofreces a ciertas personas, a ciertos perfiles del espacio, liderar esa coalición, esas personas también tienen que querer y tienen que aceptar un reto que es complicado en un momento en el que estás compitiendo también contra un partido a la izquierda y ese partido se llama Podemos y esa candidata se llama Irene Montero. A partir de ahí, cuando digamos las personas a las que has sondeado, por unas razones o por otras, no las has conseguido convencer o finalmente te has decantado por otra opción, tienes o bien que buscar un perfil que sea independiente y que sea desconocido y promocionarlo o bien buscar entre los líderes de los diferentes partidos que tienes en esa coalición. Sumar, ha querido todo el rato, liderar el espacio. Y eso implicaba también elegir a una persona que fuese o bien independiente o bien que formase parte de los liderazgos de otros partidos que en algún momento han brillado o han tenido responsabilidades. Si eso no lo había, la única opción era encontrar un perfil que tuviese la aceptación de todos esos partidos y al que pudieses promocionar durante unos meses hasta que llegasen las elecciones. También ha habido un problema de una concentración excesiva de elecciones en estos meses que te ha impedido promocionar un perfil desconocido como el de Estrella Galán, que finalmente no ha llegado a ser conocido entre el electorado lo suficiente como para tener un buen desempeño electorado. Alberto, hay gente que en las últimas horas ha planteado que cómo va a seguir siendo Yolanda Díaz vicepresidenta del gobierno si no lidera el espacio político de Sumar, ¿no? Bueno, hay que recordar que Yolanda Díaz ya ha sido vicepresidenta del gobierno con ministras con las que no se hablaba. Pero en todo caso, ¿cuál es la sensación que hay ahora en esa constelación de ministros sobre cómo queda la jerarquía en el gobierno? Yo creo que la jerarquía en el gobierno, por lo menos ahora y por lo que cuentan un poco en torno de Sumar y de la vicepresidenta segunda, es que Yolanda Díaz va a seguir liderando el espacio de Sumar dentro de la coalición de gobierno, a los ministros de Sumar. Ella va a seguir siendo vicepresidenta segunda y ella va a seguir siendo ministra de Trabajo y ella va a seguir coordinando y liderando la actividad de los ministros de Sumar dentro del gobierno e incluso la actividad parlamentaria. El grupo parlamentario ya va a mantener el cargo que tiene de presidenta del grupo parlamentario. Esa coalición en la que también hay otros partidos, pero en la que ella va a seguir, digamos, al frente. Está bien que cites lo del grupo parlamentario porque uno de los grandes líos de todo esto es que en realidad Sumar son cuatro cosas diferentes. Son cuatro Sumares. Está el Sumar que gobierna, con ministros de Sumar. Está el Sumar grupo parlamentario, que ya dices que ella va a seguir liderando. Pero hay otros dos. Está el movimiento Sumar, que sería el partido de Yolanda Díaz. Y luego está la confluencia, esa nave nodriza que quería aglutinar al resto de partidos y que también se acabó llamando Sumar. En este sentido, en las últimas horas hemos oído voces como la de Antonio Maillo, nuevo coordinador de Izquierda Unida en la cadena SER. O sea, por lo que le entiendo, Sumar, desde su perspectiva, tiene que ser una alianza de partidos, pero no que esté pilotada por un núcleo que es el movimiento Sumar. Es esto. Evidentemente, yo creo que esto está superado, sinceramente. Si Yolanda Díaz ha dado un paso al lado, va a seguir siendo una magnífica ministra del gobierno de España. Ahora hay una nueva realidad. Escuchando esto, Alberto, ¿qué futuro crees que tiene Sumar como confluencia? Yo no sé bien cuál es la ambición de Sumar partido, de Movimiento Sumar, pero yo creo que hay un consenso que está bastante claro, que es el que exponía Maillo, que es que Sumar como movimiento aglutinador del resto de partidos del espacio, es decir, Sumar coordinando al resto de partidos y tomando el liderazgo de esa coalición de partidos, ya sea como coalición o como frente amplio, como una estructura más amplia, esa hipótesis ya ha caducado. Y ahora vamos a una hipótesis, una coalición en la que todos los partidos se relacionen de igual a igual, en el que Sumar deje de ser un primus inter pares y en el que el resto de partidos se pongan de acuerdo con decisiones o con instancias de decisión democráticas, pero en la que todos tengan, digamos, un papel más o menos equilibrado. Y ahí Sumar tendrá que ver si sigue desarrollándose como partido político, quien asume ese liderazgo y cómo se configura todo eso. Alberto, ¿en Podemos han vivido la dimisión de Yolanda Díaz como una victoria? No sé si como una victoria. Yo creo que ellos, al menos lo que han dicho públicamente, es que ellos están en otra escena de la política, aunque parezca mentira. Ellos han ido a estas elecciones separados de Sumar, han sacado dos diputados, que es un resultado que, en términos generales, pues no puede ser considerado, ni mucho menos como bueno, pero que en relación al peso que tiene Sumar, ellos consideran que demuestra que están más vivos de lo que Sumar teorizaba que estaban. Pero aún así, ellos en el corto plazo no hablan de unidad, siguen su camino, ellos hablan de que han vuelto a poner a la izquierda en pie. Digamos que tratan de alejarse de la actualidad de Sumar y de todo lo que pase en un espacio que consideran ajeno y del que ellos se separaron completamente en diciembre y aseguran que así va a seguir siendo. Y del otro lado, Alberto, ¿es más fácil o más difícil la reunificación de ese espacio con Podemos ahora que no está Yolanda Díaz? ¿O el problema con Podemos no era solo de Yolanda Díaz? Yo creo que el problema no era solo de Yolanda Díaz y por eso creo que tampoco la dimisión de Yolanda Díaz resuelve ese problema per se. Primero, porque Yolanda Díaz va a seguir liderando la parte del espacio, aunque no sea orgánica, pero va a seguir teniendo el liderazgo del gobierno. Segundo, porque los problemas con Podemos no acaban y empiezan únicamente en Yolanda Díaz, aunque seguramente las decisiones que ha ido tomando Yolanda Díaz y el enfrentamiento previo con Pablo Iglesias y luego con la dirección de Podemos han sido en buena medida razones que han acrecentado esa división. Pero lo que queda ahora dentro del espacio de la izquierda es difícil de recomponer. Veremos quién toma ese liderazgo, el orgánico, qué figuras salen y si esas figuras son capaces de coser esas heridas, de recomponer puentes. Maillo, por ejemplo, en las entrevistas que ha hecho hasta ahora ha apelado a Podemos y ha hablado de recomponer esa unidad. No es el único dirigente de Izquierda Unida que en estas últimas semanas, últimos meses incluso, ha hablado de volver a incorporar a Podemos. Seguramente ahí haya diferentes opiniones. No creo que sea la misma opinión la de Izquierda Unida que la de Más Madrid, donde las heridas con Podemos sí que son más fuertes y más evidentes. Y también las diferencias estratégicas, porque no todo es una cuestión personal. Hay muchas diferencias estratégicas que también condicionan la posibilidad de que esta unidad sea posible o no lo sea, ¿no? Alberto Ortiz, compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Y antes de marcharnos? ¿Es hoy ese día en el que te tomarías algo en algún sitio al acabar de trabajar para que se te olviden todos los males de la semana? Pues si no puedes, ya lo hace por ti Ricardo Moya en el sentido de la birra. Y claro, con una cervecita, pues todo se ve mejor casi siempre. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 euros al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es barra promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es, en eldiario.es barra socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlo Sánchez. Mañana, otro tema.